Varios colectivos sociales estamos haciendo un reparto de octavillas por todas las viviendas y ahora también justo en la vidionera para denunciar que el Ayuntamiento de Baracaldo va a abrir el plazo de solicituras de ayuda a esta emergencia el próximo lunes 15 de febrero y no está haciendo ni hace ninguna campaña de difusión sobre esta nueva. Esa campaña la estamos llevando a cabo entre varios colectivos para que la gente pueda estar informada y pueda tener acceso al derecho a poder solicitar estas prestaciones.